Con el objetivo principal de desarrollar habilidades y conocimientos que a la postre conlleven beneficios a las empresas, este lunes concluyó de manera exitosa el primer diplomado de formación de profesionales en desarrollo humano que organizó la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo Humano. Con este diplomado, los participantes desarrollan diversas habilidades en reclutamiento, seguridad y higiene, aspectos que representan beneficios a las empresas, explicó el presidente de la asociación antes mencionada, Francisco Sauri Navarrete. El objetivo es que los participantes puedan mejorar las habilidades y conocimientos que tienen en todos estos temas y puedan ayudar a que sus empresas sean más productivas. Este diplomado estuvo dirigido a Ejecutivos de Recursos Humanos de Empresas Líderes de la capital yucateca. Con imágenes de Juan Velázquez, Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.